Se oye una canción Que hace suspirar Y habla al corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiembla de emoción Bella y bestiazón O igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final O igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Oh, oh, oh Oh, oh, oh Debes aprender Oh, oh, oh Dice la canción Oh, oh, oh Cierto como el sol 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 La suerte Ya no ¡Ahhh! ¡Yo ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Veja y fiesta! ¡Sol! ¡Sol!